Proclamó dos candidatos como lo habíamos planificado desde un inicio. El Partido Nacional había sentido la necesidad, valga la redundancia, de tener estas dos candidaturas. En primer lugar, la candidatura natural del ingeniero Guillermo López por los votos alcanzados por la convención en las elecciones internas de junio. Esto que ha demostrado que para acceder a un cargo como la precandidatura, o en este caso la candidatura, se necesitan convencionales, esos convencionales los da la interna. Bueno, en este caso nosotros los obtuvimos de manera directa y Fernando Pérez Dauria negoció los votos para tener la segunda candidatura que hoy se está logrando y que el Partido Nacional se presenta con dos muy buenas propuestas de cara a las elecciones próximas de mayo. ¿Tiene más poder de convencimiento Pérez Dauria con su propuesta que lo que puede haber tenido Cayetano Estopil? Yo creo que jugar en el Partido Nacional en contra de los compañeros juegan contra, valga la redundancia. Creo que haberse puesto en contra de la gestión departamental, la cual él integró, me estoy refiriendo al exalcalde de Sarandí, me parece que le jugó en contra. Me parece que no sé qué es lo que persigue en todo esto, creo que en pocos días habrá novedades de algún pase de partido político porque esto no merece mucho análisis. Gracias.